La Secretaría de Salud de Baja California Sur informó que en el estado identificaron las variables alfa, gamma y delta del virus SARS-CoV-2, COVID-19, y que hasta el momento hay cinco casos de personas contagiadas. En conferencia de prensa, el titular de salud estatal, Víctor George Flores, dijo que a nivel nacional existen 108 linajes circulando, los cuales son más agresivos y complican más la atención de los pacientes. Son más agresivos y responden menos a los tratamientos y son más fáciles de infectar y más difíciles de combatir. En sí, son más perruchas, más agresivas para darme a entender mejor, expuso el secretario de Salud de Baja California Sur. Explicó que a nivel nacional se tiene un registro de 518 casos de la variante gamma y en Baja California Sur tres casos, de la variante alfa a nivel nacional 834 casos y uno en Baja California Sur. Y de la variante delta a nivel nacional 95 casos identificados y en la entidad sudcaliforniana 1, el cual fue detectado este martes. George Flores urgió a la población a extremar las medidas de precaución y señaló que no se ha asociado la velocidad de contagio de casos, sobre todo en Los Cabos, a la presencia de estas variantes. No baje la guardia, no se vuelva estadística. Estos son los números del coronavirus. En Guanajuato capital ha habido 359 decesos por la enfermedad. Ojo, uno más que ayer. 5218 casos confirmados, es decir, 8 más que ayer. 4,839 recuperados y 27 sospechosos. Cifras que también se han incrementado. En el estado, 134.001 casos confirmados, 60 más que ayer, 11.251 defunciones, 11 más en 24 horas, 122.494 recuperados y 499 sospechosos en investigación. En México han sido 2.482.000 casos confirmados, con 231.505 defunciones y se han aplicado más de 40 millones de vacunas. En el mundo, 179 millones y medio de casos confirmados, con 3.890.000 decesos. También se han aplicado 2.700 millones de dosis de vacunas. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Denec Insunza.